¡Hola! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo una receta de carne de puerco en chile colorado. Es una receta muy facilita pero sobre todo muy deliciosa. Vénganse para acá conmigo o vamos a comenzar a cocinar. El ingrediente principal que vamos a necesitar es la carne de puerco. Esta es carne de puerco tipo costilla, esta es costillita, pero ustedes pueden usar la que usted es la de su preferencia. También la pueden hacer con carne de res o con pollo. Los condimentos que vamos a utilizar es un diente de ajo, una pizca de orégano, sal al gusto, media tablespoon de ajo en polvo y una tablespoon de consomé de pollo o cuchara. Y este es opcional chile en ojuelas al gusto. A mí me gusta que salga en chiloso por eso le agregó eso, pero si no quieren está bien, lo pueden dejar así. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a cortar la costilla en trocitos. Aquí yo le voy a quitar los huesos pequeñitos que traiga para que no nos estorben al momento de comerla porque están muy chiquitos estos huesos. Voy a dejar los puros huesitos grandes. Lo voy a dejar como así, miren, con su carnita y su huesito. Ok, para comenzar a hacer la carne, lo primero que voy a hacer es voy a poner a calentar una cazuela aquí, pero sin aceite porque la carnita esta tiene bastantita manteca. Yo traté de quitarle lo más que pude, pero más no pude, entonces ahí la vamos a cocer. Miren, yo traté de quitarle lo más que pude a los huesitos para que se cocine rápido y luego ya bien lavadita. Entonces ya con su pura agüita con la que la lavé, con la que la escurrió, con esa se va a cocer. Entonces aquí con la lumbre medianita lo que voy a hacer es que la voy a salar. Acuérdense que cada quien va a salar al gusto, a su gusto. Yo soy de muy poquita sal, pero y más que ahorita al chile le voy a echar consomé de pollo y eso es saladito. Entonces así que me voy con cuidado con la sal. Y aquí nomás poquita. Pero otra vez todo es a su gusto. Entonces ahí la vamos a tapar y la vamos a dejar a que se cueza. Miren, aquí cuando ya va a este punto, miren, con su propia agüita, ven, sin necesidad de echarle agua. Aquí le voy a echar la media cucharita, media tablespoon o cuchara de ajo en pollo. Y lo voy a revolver. Entonces ahí lo volvemos a tapar y ahí lo dejamos cocinarse. Miren, aquí está todavía con su misma agüita. A este punto, miren, ya la carne está cocida. Y miren, todavía le sobró bastantito juguito de su propia carne. Y ya nomás con la agüita que le sobró cuando la lavé. Eso es todo. Entonces ahora la voy a dejar destapada para que se seque todo esta agua. Alumbra entre low y medium. Miren, a este punto ya se le secó toda la agüita. Miren, ¿se acuerdan que les dije que yo no usé ni manteca, nada? Porque esta carne, aunque yo le quité bastante manteca, pero todavía le quedó porque no se la pude quitar. Entonces ella suelta su propia grasita. Entonces aquí la vamos a dejar que se dore destapada. Ya cuando esté doradita, pues ahí se las enseño. Y todo eso recuerden que está cocinándose en low, medium o flama entre bajita y mediana. Bueno, a este punto cuando ya la carne está cocinada, aquí vamos a echar el chile. Ok, entonces aquí vamos a echar la pizca de orégano. Un poquito nomás. Ok, y aquí vamos a echar la cuchara o table spoon de consomé de pollo. Bueno, en este punto aquí yo voy a echar las hojuelas de chile quebrajado para que enchile un poquito. Pero esto es opcional. Esto no se lo tienen que echar si a ustedes no les gusta el chile enchiloso. Porque el chile de California no enchila nada. Entonces ya aquí ya no más. Lo prueban de sal. Para mí esto está perfecto. Si para ustedes no está bien, pues me agregan más sal o le agregan consomé de pollo. Lo que ustedes prefieran. Yo estoy salando con consomé de pollo nomás. Y a la carne le puse una poquita. Yo aquí lo voy a probar. Para mí está perfecto, como les dije. Lo voy a devolver. Miren qué rico ya se está. Hasta se está desmoronando la carne de lo bien cocidita que está. El puerco es una carne que se tiene que cocer muy bien, muy bien. Entonces aquí lo tapamos y lo dejamos a hervir en lumbre bajita. Miren, les voy a enseñar la lumbre. Miren, yo lo estoy cocinando entre lo y media. Y ahora no más eso es para que se sedone bien la carne con todos los condimentos. Bueno, esta carne ya está lista. Ahora vamos a servir. Ok, aquí está mi receta terminada de carne de puerco con chile colorado. Es una receta muy facilita, muy rica, que les puede servir para cena o comida. Y es muy sabrosa. Los invito a que la hagan. Y si les gustó mi video, les agradezco si me regalan un like. La pueden acompañar con lo que quieran, pero nosotros usualmente acostumbramos a acompañarla con frijolitos o un arrocito mexicano. Y al norte de México usualmente acostumbramos la tortilla de harina y con esa la comemos. Pero miren qué rica salió, miren qué exquisita. La costillita. Está bien rica, bien sabrosa. A ver, yo le voy a dar una probadita. Mmm, bien deliciosa, miren, salió. Se está deshaciendo solita. Miren, díganme que no se les antoja. Ay, está bien rica, bien sabrosa. Los invito a que la hagan. Miren hasta los dedos. No importa, así con los dedos también se come. Miren. Miren, les voy a enseñar que se desbarata, miren. Se deshace la carnita, miren. Está bien cocida, bien rica, bien sabrosa. Y luego así, le pueden poner un poquito chile. Y así la probamos, miren. Quieren una mordidita. Yo sí. Mmm, deliciosa. Riquísima. Pénseme si los hice que se desantojara, pero... Está bien sabrosa. Los invito a que la hagan. Verán que no se van a arrepentir y les va a encantar. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Bye. Gracias.